muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de naruto shinobi colección gente ha pasado un tiempito desde el último vídeo la razón no ha habido novedades realmente importantes hasta el día de hoy que nos han liberado un nuevo personaje free to play muy pero muy bueno del que ahorita vamos a hablar probablemente algunos ya lo están farmeando algunos aún no han encontrado un team exacto para él de eso vamos a hablar en este vídeo vamos a empezar con los banners a ver tenemos pero creo que tengo algún ticket a ver si es que tengo suerte el día de hoy algún ticket importante tengo cinco de estos a ver no 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 esto no tengo siete de estos no no 10 de estos 21 de esos obviamente no 88 de estos 10 de estos que son más years 3 y no hay ticket importante bien sin el gratuito ya saben cada 30 días te aseguran un 7 estrellas así que mucha suerte para que les toque un god o god killer quedan dos días de este banner bien es un banner de duales bien tenemos que desde el primero y primero y segundo multi tenemos un 1.5 por ciento destacar estas cinco unidades a día de hoy son importantes siendo los duales son probablemente la unidad más importante del juego a día de hoy bien debido a su mecánica de formación les va a servir este por ejemplo este en su stage número 3 que es el máximo de las formaciones puede matar cualquiera de tu equipo si mata a alguien va a ignorar revivir y aguantes tienes este que hace ilusión hace un ataque agua muy poderoso aparte te meten flash es muy interesante también este de acá tienes está aquí bien este es no bien los otros dos son con hoja ok y el último de aquí es obviamente el dúo de kakashi y gaysensei obviamente son con hoja esto de acá que es lo que te hacen bueno pues te ponen inmune a terreno el ataque de kakashi mete parálisis a todos los enemigos el ataque de gai mete skip a un enemigo bien así que son duales muy pero muy poderosos hoy el que obviamente queda muy atrás es este porque éste no tiene información así que sinceramente espero que no les toque y si les toca pueden utilizarlo de líder en tres versus tres que más tenemos tenemos un 2 por ciento de ese kakashi que lo están regalando con panel legendario así que espero que no les toque y si es que les toca que les toque solamente uno y no varios 3 por ciento de estas 30 unidades que realmente son a día de hoy son casi relevantes te pueden ayudar para qué momento para el tres versus tres bien por ejemplo este te puede ayudar tres veces tres ella te puede ayudar ella también él también él también él también a cabo tú también bien son algunas que otras te va a salir para tres versus tres después tenemos en el tercer modo a partir del tercer multi tienes un 15 por ciento de estas cinco unidades lo cual está muy bien y con 50 entonces por 150 stones te puedes llevar un dual después en el quinto multi que ya serían 250 stones hay un 25 por ciento está muy bueno este banner si es que no tienes un dual si es que no tienes un dual yo creo que debería centrarse en este banner y en el décimo multi te dan ya un 50 por ciento de obtener un dual bien así que atentos a eso cuál es el objetivo al menos en mi opinión es que todos tengamos tres duales para poder utilizar un dual no solamente pp sino también en los tres equipos del 3 versus 3 y tratar de asegurar las tres victorias después nos quedan nueve días de este banner banner akatsuki el primer multi tiene descuento bien akatsuki a día de hoy es meta si al día de hoy puedes utilizar akatsuki y con hoja sin tener miedo a nada bien los no habrá que esperar al aniversario que ya llega a fin de mes así es el aniversario llega a fin de mes así que piensen en ahorrar si es que quieren estar preparados para ellos qué es lo que podría salir probablemente en unos días va a salir un sasuke porque su cumpleaños probablemente puede ser que los no revivan bien pueden sacar siempre un nuevo badara un nuevo obito una nueva kaguya obviamente así que están ustedes en ahorrar hasta el aniversario o ir tirándole a lo que necesiten en su equipo bien obviamente es imposible armar tres equipos de las tres categorías bien realmente las stones si bien el juego regala bastante stones no bien obviamente no te va a dar para tener un equipo akatsuki un equipo con hoja y un equipo no competitivo bien siéntate en un solo equipo y cuando ya tengas ese equipo completo vas al segundo equipo pero realmente no sale a cuenta ir por tres equipos totalmente diferentes porque en algún momento no vas a tener suerte y vas a tener que o invertir dinero o dejarlos pasar bien así que en mi opinión es un consejo céntrense en dos equipos bien ya o sea no con hoja no la katsuki con hoja no cosas así bien solamente en dos este banner a ver 0.8 por ciento en el uno y segundo step a este mes aquí este es un problema porque realmente las unidades que sustentan el equipo akatsuki son los tres que están aquí o sea si tú quieres ver un equipo akatsuki tienes que tener al menos dos de estos tres de aquí bien y tienen 0.8 por ciento en el tercer multi tienes un 1.2 en el quinto tienes un 2.4 en el séptimo un 4 y es ésta está un poquito está un poquito difícil yo creo que más les convendría este banner de aquí bien después aún quedan cuatro días de este naruto que es una real bestia una bestia absoluta bien ya sea para tres versus tres o para pvp bien muy 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 bueno si tú quieres competir con un equipo con hoja tienes que tener este naruto bien el banner no le hicimos un propio vídeo de este naruto así que no vamos a hablar mucho del banner bien ya saben que si tienen para seis multis o sea 300 stones tienen 7.6 por ciento de sacarlo el resto de aquí no importa mucho la verdad no son muy relevantes salvo uno que otro por aquí pero el porcentaje es muy bajo así que lo que ustedes van a querer es el nuevo el nuevo naruto y un banner que ha salido hace poquito banner pp esto que significa significa que es muy probable que este fin de semana o el próximo fin de semana nos den ya otro pvp en el último pvp no participe es decir no ranquee porque en realidad si participe hice los puntos y apague el celular bien así que no he sacado muchas stones salvo las 40 y creo que por ranquear me dieron 10 nada más porque no creo que quedé del puesto 500 por ahí la razón no tenía mucho tiempo para estar rankeando en el pvp bien vamos a ver si aparte de las botellitas valdría la pena lanzar en este banner tenemos el primer muy tengo 1.5 por ciento está está muy bien y después hasta el quinto a ver 1.52 por ciento de estos que son irrelevantes 4 por ciento wow no 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 la verdad la verdad que el banner no no está muy bueno o sea podrían tirarle una que otra multi para ver si es que sacan algo y por las botellas pero creo yo que el mejor banner para la gente que no tiene duals es este bien si quieres jugar con con hoja este y si ninguno de esos dos te convence ahorra para el aniversario la verdad este banner y este no son tan buenos en mi opinión así que hay que de los análisis bien ya es decisión de ustedes a que le tiran y a que no bien vamos a ver aquí el último pp quede en el puesto 426 bien no arranque absolutamente nada va a haber taller de pp si lo estoy subiendo el día de hoy o mañana en el disco bien a ver este si me hago un tiempito para hacer el recuento de las mejores unidades para competir creo que va a ser un casi seguro de que naruto va a estar en un en un puesto muy 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 alto porque cada combate era contra él prácticamente del pp o sea full full con hoja pocos akatsuki y no obviamente totalmente olvidados lo que si es que el último madara estaba combinado había un combo tremendo junto con naruto así que no era un equipo non completo porque utilizaba solamente madara y el resto utilizabas dos o tres con hojas bien así era como lo que la mayoría utilizó así que probablemente eso se va reflejado en la taller bien eventos tenemos el de kushina ya saben hacer un millón y medio de puntos sacarla con min doce qué significa eso significa que tienes que sacarte 11 copias de kushina bien la puedes sacar aquí perdón aquí es donde farmeas los lindo tickets es en el penúltimo acá acá la sacas 11 copias de kushina le das de comer 10 y se convierten en lindo 11 bien de esa forma en los eventos de este mes vas a recibir más puntos como por ejemplo en el de acá bien que aún le quedan cuatro días vamos a ver esta cocina si la tienes en lindo uno que es como te la da vas a hacer solamente por dos pero si la tienes conmigo 11 si las alimentado con 10 dupes vas a hacer por 7.5 que es bastante bien así es como funciona todas formas hay un vídeo de cómo es que funcionan los point buster si es que no lo comprenden bien qué más tenemos bueno este de acá tienen que jugarlo así que vamos a jugarlo de una vez para que no pase el tiempo y después vamos a ver el tema de el nuevo jiraya bien que creo yo que es lo que la mayoría quiere saber cómo es que vamos a pasar este evento qué tan bueno es este jiraya recuerden que es de la misma categoría que su nave bien la zona de azul eso quiere decir que este nuevo jiraya puede jugar perdón empieza desde un 5 estrellas hasta un 7 estrellas con potencial oculto bien no olviden todos los días jugar este evento bien para que les den un el ítem del cubi bien necesitan necesitan ese ítem para poder abrir slots de rambus máximo son 4 hay un vídeo de rambus así que si es que no saben qué son los rambus pueden también ir a verlo bien jiraya tenemos este evento en el que hay una tienda bien tú juegas y te van a dar estos puntos ahora por por no sé esto si me parece increíble pero puedes canjear 45 estón de esta tienda así que vamos a canjear ahorita 15 estón aquí y a ver si me dan para los 30 perfecto bien listo hasta aquí has canjeado lo más importante de la tienda bien el resto ya es cuestión de que si le vas a farmear fuerte o no bien vamos acá te van a explicar aquí el tema de jiraya jiraya es una unidad como ven acá de 5 estrellas pero puede evolucionar hasta un 7 estrellas como ven acá bien también en la parte en la parte superior izquierda ahí está el arte realmente está feo para en mi opinión está feo bien si lo comparo con su nade su nade es azul este jiraya lo han hecho rojo obviamente es un conoja bien y estos son los ítems que vas a necesitar para subirlo para despertarlo etcétera bien son ítems exclusivos es igual que su nade su nade tiene tenía sus propios ítems exclusivos para poder subir de nivel para poder despertar es ocurre lo mismo en el caso de jiraya en total te dice que hay 50 porque puede sacar 45 de la tienda y 5 por cada misión completa bien ahí está estos son todos los siete y por cierto su coste es 90 pero al final si es que logras farmearlo absolutamente todo va a poder costar va a ser una unidad perdón de coste 40 así como su nade lo ha sido bien estos me hace pensar de que si una de nuevo no va a volver hasta en un buen tiempo pero bueno volvió como cinco o seis veces desde que salió lo mismo va a ocurrir con este jiraya si no lo terminan este en estos nueve días después probablemente dentro de una o dos semanas va a volver y así van a poder hasta lo van a farmear hasta que ya no puedan más bien ya han completado estos stage que son 1 2 3 4 5 9 45 más las 5 de acá 50 estos te van a dar a giraya gratuito bien y después ya es cuestión tuyo que los uvas vamos a ir acá para que vean cómo está mi giraya y vamos a hacer un combate para que vean el equipo creo que saca despertar los rojos hasta evitar el final acá está bien ahí está yo ya lo tengo con tres despertar me voy para el cuarto necesito seis de este y tengo de esta bola de este orbe y 12 de este esa estrella vamos a decirle y listo ahora ya ha despertado cuatro veces y tengo que subirlo hasta nivel 80 bien ahora que este ítem solamente puede utilizar estos dos ítems porque son exclusivos de jiraya eh espérate le vamos a dar acá esto y aquí también esto bien y listo nivel 80 ahora vamos a ir a despertarlo está bien tengo suficientes orbes tengo 14 si me piden 12 pero necesito 24 de esta estrella donde la consigo farmeando en el stage todos los ítems se consiguen farmeando en el último stage yo les recomiendo el último porque es el que más cosas te va a dropear aparte de más puntos pero también pueden comprarlas aquí bien pueden comprarse acá te piden 50 vamos a comprar a 50 listo a ver vamos a ir allí ahorita vamos a leer qué es lo que hace jiraya vamos a ir al discord para leerlo dónde estás aquí está jiraya ven ahí está compré los 50 y le damos a alimentar muy bien 5 despertadas vamos a subirle de nivel ahora me va a pedir hasta nivel 100 vamos a ver si llega llegó llegó vamos a ver qué pide ahora en el nivel en el para el despertar número 6 ya no me está pidiendo orbe y estrella vamos a ver si podemos comprar más de esas orbe y estrella si no ya pasamos al farmeo a ver venden pocas eso es lo malo ya no puedo comprar estrellas y pero orbe sí bien y ya mano me quedo sin me quedo sin puntos no importa después puedo comprar voy a juntar más bien entonces la cuestión es aquí farmearlo bien este antes de hacer eso vamos a ir en la parte de acá para explicarles qué es lo que hace y el nuevo jiraya bien tenemos jiraya liderazgo ojo que esto que voy a leer es ya despertado al máximo bien 7 estrellas es decir con 8 despertadas el mío recién va a ir para el sexto ok así que no va a ser lo que está aquí esto simplemente es para que cuando ustedes ya lo tengan full 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 liderazgo solamente para con hoja ataque defensa y velocidad 100% lo cual está muy pero muy bien y caspeed más uno en liderazgo me gusta más el de zunade porque el de zunade era para todos bien pasivas si hay algún god o un god killer hay una alta probabilidad de que jiraya haga automáticamente su skill número 2 y que inflija por un turno ilusión que es ilusión hace poquito leí que en el disco preguntaban que si lo que es ilusión bueno ilusión es un efecto que no está categorizado hay poquísimas poquísimas unidades que son realmente inmunes a ilusión bien así que prácticamente tener en tu equipo alguien que meta ilusión es muy útil porque el enemigo probablemente no va a poder defenderse por un turno bien y si es que el enemigo tiene un god y god killer a la vez en el equipo eso aumenta mucho más la probabilidad de que jiraya haga skill 2 y que encima te meta ilusión bien pasiva número 2 hay una alta probabilidad de que el daño sea recortado en un 75% si es que le pega un hombre es decir jiraya contra pain hay una alta probabilidad de que el 75% del daño de que haga pain sea reducido bien eso es muy bueno porque la mayoría de unidades meta son hombres ok te aguanta cinco golpes antes de morir y hay una alta probabilidad de cada vez que que lo toques automáticamente jiraya barra vaya a la barra final bien que es lo que hace el skill 2 que es lo que puede hacer de forma automática al empezar el combate aumenta el ataque la defensa y la velocidad en un 200% lo cual es bastante bien y se otorga el estado needle bien que este es cuando su cabello se pone como púas si lo recuerdan en el anime qué es lo que hace bueno pues si es que lo tocan bueno mete un counter bien esto es una versión mejorada del jiraya antiguo de hace tres años un jiraya blanco ex que era muy pero muy cáncer en esa época esto hace lo mismo solamente que tiene los números obviamente más elevados debido a lo que a día de hoy obviamente todo el mundo tiene un montón de vida esto habría que ver después cuando alguien ya lo tenga maxiado si realmente vale la pena este counter o no aunque siempre un poquito de daño esa realidad siempre viene bien qué más y al equipo le aumenta el ataque la defensa y la velocidad en un 100% y recuperamos el 50% de chakra y de vida bien para otros aliados no solamente no solo no a él nada más sino a los aliados esto es cuando utilizas el estado después skill número uno que es creo que lo que la máquina si es que lo colocas en auto lo que más va a utilizar bien es daño a oe no falla bien no falla eso es muy bueno hay una alta probabilidad encima es rojo así que va a poder romper amarillos fácilmente hay una alta probabilidad de ignorar resistencia e infligir confusión de sapo bien aparte de esto del sapo va a ser cinco ataques adicionales a los hombres bien y a los akatsuki 10 bien perdón 5 a los hombres y akatsuki pero si es que es akatsuki y hombre se va a convertir en 10 es decir si solamente es conan por ejemplo va a ser 5 bien pero si es conan perdón pero si es pain y encima es akatsuki hace 10 espero que se me haya entendido esa parte de la suma de todas formas ya lo van a experimentar cuando si es que lo utilizan qué es lo que hace tot confusion bueno literalmente lo que hace es que el enemigo va a golpear a sus otros compañeros con un con un ataque básico bien o sea el enemigo se va a quedar inutilizado por unos cuantos turnos hasta que probablemente el efecto de unos 4 o 5 turnos bien hasta que eso ocurra probablemente tú ya hayas terminado el combate es una es como el shishui ex muy muy antiguo de tres de hace ya tres años también han hecho una fusión ahí con este jiraya en resumidas cuentas este jiraya vale la pena vale mucho la pena ahora va a ser meta eso no lo sabemos porque por ejemplo con hoja ya tiene a alguien que se proteja de estos estados akatsuki ya tiene a pain que se protege de estos estados bien yo creo que donde más va a brillar es en 3 vs 3 como lo hace shunade bien así que lo más importante y para cerrar el vídeo vamos a hablar sobre cómo farmear a este nuevo personaje obviamente yo voy a hacer ahorita el stage más difícil bien el más difícil ustedes hagan el que puedan pero voy a intentar de apoyarles en el tema de qué es lo que deberían coger pero como están acá en la selección de amigos busquen a este tipo busquen a este dual bien al edo dual yo estuve farmeando con este bien pero vamos a hacer el experimento de solamente utilizar estos dos de aquí ¿por qué? porque y lo pueden leer ustedes en las traducciones hay un punto en el que cuando esta unidad lleva bien lleva al stage número 3 pues va a reducir va a reducir la la vida y el chakra de Jiraya en 40% bien vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cuánto tiempo tarda en morir bien ahí estamos turno cero ya saben que en estos stage tienen 30 turnos para matarlo van a ver acá está en nivel 2 ya bien porque cuando ustedes ya lo tienen despertado totalmente bueno el personaje la formación ya empieza en nivel 2 yo en mi caso uso un Rambo me gusta Kaguya Rambo así que la uso si ustedes quieren pongan a un Rambo defensivo a un Rambo que que te reviva si es que en algún momento lo necesitas o si no no pongas ningún Rambo bien aquí si quieres puedes poner otro personaje puedes llenarlo si quieres mientras menos personajes pongas es más rápido la verdad de paso vemos las animaciones muy pero muy chulas de este de este de este dual aún no ocurre lo del lo del stage 3 bien este es el tema de hacerlo de forma auto bien para que uno ya pueda hacer otras actividades vamos a ver llevamos 8 turnos normalmente con el equipo que vieron hace un momento que era full Akatsuki demoro entre 15 y 20 turnos vamos a ver cuánto demora en este llevamos 8 bien ya se activó ven acá está ya se activó lo del HP 40% ya estamos en la formación nivel 3 ahora hay algo interesante de que este Jiraya es inmune al estado que controla enemigos que tiene este personaje ¿no? ven vieron ya la cantidad de vida que se bajó automáticamente y si efectivamente este es mucho más rápido que mi equipo full Akatsuki bien porque he pasado de hacerlo entre 15 y 20 turnos a hacerlo en 12 turnos definitivamente es mucho más mucho más rápido bien ahí te dan te dan 3 este ítem el ítem que te dropea es totalmente aleatorio y te da 6000 de puntos eso es lo máximo es lo máximo que te pueden dar 6000 de puntos ahora si tú quieres acelerar el tema de farmeo puedes utilizar un drop por 2 bien el drop por 2 espero que sepan cómo utilizarlo pero si no lo voy a enseñar aquí ya saben buscan aquí alguien que tenga si es que no lo encuentran solamente es cuestión de retroceder y volver ven acá ya me apareció uno aquí en la mochila en la mochila y le das aquí drop por 2 esto es el drop por 2 bien esto vence el 31 de julio bien estos de aquí que no tiene fecha son infinitos es decir no caducan bien en el tema de acá sí así que utilicen esos primero ahora si es que no tienen a alguien bien y si es que están en el discord pueden agregarme bien voy a ver a quien tengo yo de amigo yo te he colocado a este naruto pero por esta temporada que han colocado este vamos a colocarlo a él bien vamos a colocarlo a ellos para si es que quieren si es que necesitan ayuda bien acá está en la parte derecha está el código 669 64 754 ponen eso en el buscador de amigos y listo me llega la notificación y cuando yo esté logueado los voy a aceptar aquí es donde me buscan bien aquí es donde colocan el número 669 64 754 y bueno gente Jiraya ya vieron vale muchísimo muchísimo la pena por lo que hace es rojo así que va a romper amarillos encima si tienes el nuevo naruto puedes romper más colores todavía porque es una alta probabilidad de romper otro color y demás demás cositas espero de que el video les sea de mucha ayuda bien sobre todo para aquellos que buscaban una forma de ganar rápido el evento bien así que sin más me despido ojito esta misma forma de ganar que es con esta formación probablemente va a aplicar para futuros bien porque no haya algún enemigo que sea inmune a los efectos de formación así que tengan en cuenta este dual Edo Nagato Edo Itachi bien no hay ninguna otra formación que reduzca la vida así que atentos a eso no solamente para Jiraya sino también para Tsunade y para futuros que esperamos que sea Onoki que sea el Raikage que sea Terumi etc así que sin más si el video les gustó dejen su like compártanlo con sus amigos y también únanse en el Discord bien el link en la descripción hasta la próxima